El día de hoy vamos a ir a visitar a un chapín que toca la guitarra como que fuera Iron Maiden, Megadeth o Radio Viejo Así que voy a llegar con actitud rockera ¿Qué onda? ¿Cómo estás Cedra? Bien Christian, ¿qué es Daren? ¿Cómo vas vos? ¿Crees que me vine bien rockero? Bastante, bastante en la línea Vamos a ver qué tan vivos sos, yo voy a hacer un sonido con mi voz y vos lo tenías que hacer con las cuerdas, ¿de acuerdo? Dale, volumen Reggaetón Ese no le salió ¿Cuál fue el primer instrumento que tocaste? La batería ¿Pues de eso que tocaste? Las guitarras ¿Solo los has tocado? De mujeres tan En vivo lo quiero, nos gusta el rock Necesito el apoyo de Guatemala en este concurso ¿Vas en cuarto lugar? De 120 ¿De 5 y vas a cuarto lugar? ¿Qué pilas sos? 120 Pues Christian, yo te quiero agradecer por la oportunidad de estar en tu programa, ¿verdad? Y le recuerdo, te regalo estas púas Se parece al camarógrafo Entonces, va pues, así dice él, mira Dale, volumen